Este es un buen momento para pensar en México. Es un buen momento, como se ha hecho en este foro, para reflexionar sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. O mejor dicho, hacia dónde podemos ir. Es innegable que hay un gran optimismo en torno al futuro de México. Pero también, como lo dijo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, este es apenas el principio. Para tener un crecimiento, y sobre todo un crecimiento incluyente, necesitamos partir de la estabilidad, de la estabilidad de la economía. Entendemos todos que la estabilidad nunca es un fin en sí mismo, pero es una condición para poder crecer de manera sostenida. Y creo que México ha hecho de la política de estabilidad macroeconómica, hoy lo podemos decir, una política de Estado. Tenemos un Banco Central Autónomo, que tiene una política con un claro mandato para proteger el poder de compra de nuestra moneda. Tenemos una política fiscal en equilibrio. Somos una de las pocas naciones, en el contexto mundial, que tiene finanzas públicas sin un déficit fiscal. Y que no solamente tiene finanzas públicas en equilibrio, sino que existe un amplio consenso político y social en torno al valor de la responsabilidad fiscal. Tenemos un sistema financiero sólido, que a partir de una profunda crisis hace 18 años, hoy tenemos uno de los sistemas financieros más sólidos, que existen sin duda en la América Latina y en todo el mundo. Tan es así, que somos apenas una de las primeras 10 naciones que ha podido implementar las reglas de Basilea III. Tenemos, además, hemos tomado decisiones que permiten protegernos, proteger la estabilidad macroeconómica ante un mundo convulso y con riesgos. Tenemos un tipo de cambio, un régimen de tipo de cambio flexible. Tenemos reservas altas y continuaremos teniendo reservas altas como un medio para proteger a la economía ante posibles choques externos. Hemos logrado la renovación de una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, que se suma a la protección de las reservas internacionales. Tenemos protegido el precio del petróleo, que es nuestro principal insumo, nuestra principal exportación. Hemos logrado, una vez más, a través del mercado de derivados, proteger el precio del petróleo de exportación. Y tenemos una política de endeudamiento externo que diversifica los riesgos, que protege a las finanzas públicas. Y prueba de ello es la colocación que logramos apenas el lunes en un mínimo histórico para un bono a 30 años en dólares, al más bajo diferencial en la historia de México con respecto al bono equivalente del gobierno de los Estados Unidos. Todo esto no sólo refleja que México es un país estable, sino que es un país donde predomina la convicción por la estabilidad. Y esto seguirá siendo así, que no se tenga la menor duda, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Este desarrollo incluyente, con crecimiento, más allá de lo que hoy tenemos, es un reto de productividad. Y ese debe de ser la palabra fundamental, el concepto rector de la política económica, la productividad. Pero no cualquier productividad. Es muy bueno tener empresas de altísima tecnología en algún punto de la República, pero si esa productividad no es para todos, no es la productividad que queremos. Nos sirve de poco tener ejemplos de excelencia si la mayoría de la población no es parte de este esfuerzo de productividad. El reto que tiene México es superar lo que nos ha ocurrido desde 1980 a la fecha. Que la productividad, medida como la productividad total de los factores, no ha crecido. Somos uno de los pocos países en el mundo donde en 30 años, ante diferentes contextos políticos, en distintos entornos internacionales, a veces favorables, a veces muy complejos, la productividad en México no ha crecido. Tenemos que alinear los esfuerzos del gobierno y de la sociedad a tener una productividad. Pero una productividad, insisto, que nos alcance a todos. Es decir, una productividad social. ¿De qué se trata entonces la política económica? De democratizar la productividad. ¿Cómo vamos a democratizar la productividad para que le alcance a quienes están en el centro de la República, en las zonas urbanas, a quienes están en el norte, a quienes están en el sur, que claramente es la región que más se ha rezagado con respecto al crecimiento y a la integración de México en el mundo? Pues tenemos que hacer una agenda de cambios, de reformas, que sean democratizadoras de la productividad. Democratizar la productividad significa democratizar el capital humano. Para eso es la reforma educativa. Para lograr que la productividad, el capital humano, que permite que la gente tenga habilidades y conocimientos, sea un capital humano para todos, no solamente para unos cuantos. Por eso, la reforma educativa es una reforma a la educación pública, que apuesta por un modelo educativo de educación pública, en todos sus niveles. Desde la educación básica, que tiene que elevar su calidad, hasta la educación media superior y superior, que tiene que incrementar su cobertura. Mucho se dice que México tiene que incrementar su gasto en ciencia y tecnología, y es absolutamente correcto. Y esa será una de las metas presupuestales del gobierno de Enrique Peña Nieto, es incrementar el gasto en tecnología, en ciencia y en innovación. Pero no en cualquier tipo de ciencia y tecnología. Tenemos que hacer que sea un bien público de todos el poder acceder a la innovación. Tenemos que democratizar el acceso a la energía, a la energía suficiente y de bajo costo. Para eso es la reforma energética, para democratizar el acceso a la energía. Somos un país de enorme potencial. Y sin embargo, para las familias y para las empresas, particularmente las empresas pequeñas y medianas, que son, como lo decía Alicia Bárcena elocuentemente el día de ayer, las que generan el empleo, no tenemos, somos un país de energía cara. Para eso es la reforma energética. Tenemos que democratizar el acceso a la tecnología de la información. Por eso necesitamos una reforma, una reforma a las telecomunicaciones, que permita el acceso a la banda ancha de calidad y de bajo costo, que permita reducir el costo de la telefonía móvil y la telefonía fija, y que permita también el acceso democrático a la información en sí misma. Tenemos un sistema financiero que hoy, como el AVE Fénix, se ha reconstruido a partir de las cenizas, y hoy tenemos un sistema financiero muy sólido, que ha logrado adoptar ya el sistema de Basilea III. Sí, pero es un sistema financiero que presta muy poco. Apenas el 26% del PIB, que está muy por debajo, por ejemplo, Brasil, que tiene más del 50%, o países como Chile, que están prácticamente en el 100%. Es decir, tenemos que democratizar el crédito, particularmente el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Y esto lo vamos a hacer a través de reformas financieras y también a través de una política mucho más activa de la banca de desarrollo. Una banca de desarrollo, no para competir con los mercados, sino para desarrollar los mercados financieros. Para desarrollarlos, sobre todo, en beneficio de aquellos que hoy no tienen el acceso al sistema financiero para ahorrar y, sobre todo, para financiar los proyectos. Tenemos que democratizar la posibilidad de emprender, de competir en la economía. Para eso necesitamos una reforma en materia de competencia económica. Para darle más facultades al órgano regulador, para elevar la capacidad de acción del Estado mexicano en su conjunto, en contra de las prácticas anticompetitivas, que hoy restringen y limitan a unos cuantos la capacidad de tener en muchos sectores empresas exitosas, pero que también generan insumos caros para las empresas, particularmente, otra vez, las empresas medianas y pequeñas. Tenemos que tener una política de fomento económico en aquellos rubros, que impulse aquellos rubros que implican un acceso amplio a la productividad. México abandonó la política industrial. En los años 70 tuvimos una política industrial, tuvimos una política, hasta los años 70 es una política industrial que hacía sentido en aquella época, tal vez, de corte francamente estatista, donde el Estado era dueño de los medios de producción. Y después migramos en un movimiento pendular, tal vez extremo, al convencimiento de la que mejor política industrial es la no política industrial. El problema es que México ahí se quedó y el mundo avanzó. Hoy todas las naciones tienen política de fomento económico. No una política estatista es lo que estamos buscando, una política de fomento económico, sino una política que trabaje con los mercados, que desarrolle mercados, pero que permita aprovechar las ventajas competitivas y que a través de la facultad coordinadora del Estado, utilizando los instrumentos de política económica moderna, que podamos generar ventajas competitivas. Ahí tenemos el campo, ahí está el turismo, ahí está la vivienda y en general sectores que impliquen alta creación de empleos y generar productividad social. Repito, una productividad democrática. Hoy la sociedad mexicana está partida en dos. Aquellos que tienen una perspectiva de retiro con una pensión, aquellos que tienen un verdadero acceso a la salud pública y aquellos que no lo tienen. La reforma a la seguridad social universal es ante todo una reforma democratizadora de las oportunidades económicas. Y para hacer todo esto, y bien lo dijo Ángel Gurría, para hacer todo esto necesitamos una reforma fiscal. Una reforma que le dé al Estado mexicano en su conjunto, no sólo al gobierno federal, sino también a los estados y a los municipios, la capacidad financiera de cumplir con sus obligaciones. Sus obligaciones para generar educación, para generar salud, infraestructura, es decir, esta economía democratizadora de la productividad. Y claro, una reforma que nos dé competitividad y que sea justa, en la que quien genera más utilidades pague más. Contribuir al gasto público es parte esencial de la definición de ciudadanía, pues quien tiene más, tiene que contribuir más. Hagamos de la política fiscal un instrumento de redistribución del ingreso y redistribución de la riqueza. Todo esto implica una ambiciosa agenda de cambio, de profundas reformas. Las reformas que tiene que hacer México. ¿Cómo vamos a hacer para hacer todos estos cambios? ¿Cómo vamos a lograr el objetivo? Insisto, que es democratizar la productividad. México lo está haciendo apostando a su democracia a través de los acuerdos políticos, entendiendo que hoy en México la pluralidad de ideas, de pensamiento, de posiciones políticas es parte de nuestras fortalezas. Por eso, las principales fuerzas políticas y el gobierno de la República de Enrique Peña Nieto han firmado un pacto, un pacto con una agenda ambiciosa de reformas que tiene calendarios, que tiene tiempos y en la que estamos trabajando. Sin duda, México tiene una gran oportunidad. Tiene una gran oportunidad de convertirse en un país que genere un desarrollo incluyente, que genere empleos bien remunerados, no solamente para unos cuantos, sino para todos. Para eso, los mexicanos tenemos mucho trabajo por delante. Las ideas, las reflexiones, los debates que se han dado en este foro nos dan una ruta, una ruta que seguramente de la que mucho, mucho vamos a tomar. Y tenemos, tenemos muchas cosas que hacer. Y eso, a través de trabajo, a través de esfuerzo colectivo, es como podemos darle a México esta democratización de nuestra economía, que es lo que está, a final de cuentas, en el Pacto por México como objetivo central. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.